¡Atención! ¡Atención! ¡Dime! ¡Continuar! Soldados, ustedes tienen el deber y el cumplimiento de cuidar este sepulcro. Que nadie salga ni nadie entre. A sus posiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién buscáis? Buscamos a Jesús ¿Por qué lo buscáis aquí? ¿Acaso Él no os dijo que Jesús te haría el tercer día? ¿Jesús está vivo? Desengáñense ustedes mismos Oh, está vivo, está vivo Está vivo, está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo Amigos Resucitó, resucitó Resucitó Resucitó, resucitó La verdad y la vida Resucitó, resucitó Resucitó, resucitó